Muy buenas tardes, muchas gracias porque nos siguen acompañando en esta séptima jornada Distintas Miradas sobre las ciudades históricas dentro de la treinta y dos emisión de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta tercera sesión siempre me gusta a mí mucho presentarla y llegar a ella. Tiene un título muy sugerente y la ciudad habló y precisamente se trata de que las personas, nuestros invitados, nos cuenten en un contexto amplio cómo viven ellos las ciudades denominadas históricas o zonas de movimientos históricos. Y bueno, en esta primera sección de esta tercera etapa, digamos, de la jornada, pues nos sentimos muy complacidos porque tenemos la visita de dos arquitectos ecuatorianos. Ellos nos van a hablar, el conversatorio se titula Centros Históricos Ecuatorianos en Contexto de Pandemia. Nos voy a presentar, tenemos a la arquitecta Ana María Domínguez Rivera, ella es arquitecta graduada de la Universidad Internacional Sec Ecuador, además con la mejor egresada de su promoción. A nivel profesional se ha desempeñado en el ámbito del diseño y la construcción, para lo cual obtuvo un diplomado en gerencia de proyectos de construcción en la Universidad Nacional Autónoma de México. ha colaborado en proyectos de diseño participativo, con uno de los cuales representó a su universidad en el concurso internacional Archiprix Chile. Actualmente se encuentra estudiando una especialidad en estudio de las ciudades del siglo XXI en el COLEP en Tijuana, México. También voy a presentar a Luis Vladimir Morales Poso, él es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, maestro en estudios urbanos por Flaxo Ecuador y candidato a doctor actualmente en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. También en esta misma casa de estudios es representante de los estudiantes de posgrado en el Consejo Académico de Área de las Humanidades y de las Artes. Ha sido profesor universitario de pregrado y posgrado en Ecuador y ayudante de cátedra en Francia. Ha dictado conferencias en España, Brasil, México y Ecuador y cuenta con publicaciones en estos mismos países. Para conducir este conversatorio, contamos con la grata presencia de nuestro amigo Pablo Tocillo García. Él es arquitecto, maestro en urbanismo y candidato a doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de asignatura de la Facultad de Arquitectura de esta misma casa de estudios y arquitecto perito del INAH de la Coordinación Nacional de Movimientos Históricos, especialista en proyectos para las declaratorias de zonas de movimientos históricos, miembro de la red temática conocer centros históricos de ciudades mexicanas y asesor de la colección Patrimonio del INAH, cuyo proyecto editorial para la divulgación de las zonas históricas en la república se formó y además ha participado como coautor en esta misma colección. Pues bienvenidos a los tres y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias Julieta por la presentación de los tres y pues a mí me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación tanto Ana María como Vladimir y bueno pues saben ustedes que este conversatorio que tiene que ver con los centros históricos de su país, del que ustedes son oriundos, que nos nos interesa conocer desde su particular mirada o punto de vista como arquitecto, arquitecta, qué es lo que han ustedes visto en estas, en esta situación que ya se ha alargado por más de año y medio digamos y pues ustedes saben que en las, que en México existe la figura legal de zona de monumentos históricos desde 1972 para la protección de conjuntos urbanos que están vinculados con la historia nacional, en algunos casos por ejemplo con la conquista o con la independencia básicamente, son 60 ciudades que tienen estos reconocimientos, algunas de ellas ya están incluidas inclusive por la UNESCO en la lista de patrimonio mundial y también existe la figura que se denomina pueblos mágicos, quizá es algo conocido también para ustedes, que tiene otra connotación, otro significado, pero que en este contexto también se han visto quizá afectados, ¿no? Y pues me gustaría si empezáramos escuchándolos, escuchando a Ana María y a Vladimir que nos platiquen un poco una introducción de cómo se da esta relación del patrimonio y la historia en sus ciudades históricas. Bueno, buen día con todos, si me permites Pablo empezar. Por favor. Bueno, Quito, capital del Ecuador, fue fundada en el siglo dieciséis y para el setenta y ocho es declarado patrimonio del UNESCO. ¿Por qué? Porque aparte de ser uno de los mejor conservados, es uno de los más extensos también, prácticamente no ha sido alterado. Entonces, si nosotros analizamos el primer plano que hubo, que se generó de de Quito versus el que existe actualmente, y más aún cuando lo declararon patrimonio, prácticamente no había ningún cambio, ya. Entonces, las plazas, las iglesias, todo estaba muy parecido, entonces, eso era una de las cosas que llamaba la atención. Entonces, posterior a que en el setenta y ocho fue declarado patrimonio del UNESCO, también aquí en el Ecuador, para el ochenta y cuatro, fue también declarado patrimonio. Y algo de su género es de aquí, tú comentabas que tenían un instituto aquí también, pero fue a partir de, digamos, del terremoto que, un terremoto sí, que hubo en el oriente. Entonces, a partir de eso, se crea aquí también lo que es el Fonsal. Entonces, era un fondo únicamente para la ciudad de Quito. Ese estuvo veintitrés años, y después, eso era a nivel, digamos, de gobierno nacional, y posterior a ello, vino el Instituto de Patrimonio. Y ese también únicamente para Quito, pero ya a nivel municipal. Entonces, más o menos, eso como antecedentes y las instituciones que han estado a cargo. Para el dos mil diecisiete, se habían aproximadamente invertido seiscientos millones de dólares en todo esto de obras de reconstrucción y demás. No sé si, Vladi, tienes algo que comentar. Sí. Adelante. Buenos días. Buenos días con Julieta, Ana María y Pablo. Claro, quisiera acotar que Quito se convierte en el primer patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO, junto a Cracovia, en el setenta y ocho. Y esto se debe a varios motivos, ¿no? Primero, el desinterés de países como México, por ejemplo, de no lanzar candidaturas para ese primer reconocimiento que hace la UNESCO en setenta y ocho. Y el proyecto que arma Quito, que es una carpeta, digamos, un dossier muy, muy bien armado, con toda esta, para demostrar que Quito no había, el centro histórico de Quito no había sido modificado con mayores detalles. Y entonces, la UNESCO le da ese reconocimiento junto a Cacovia, como el primer patrimonio de la humanidad reconocido por UNESCO, ¿no? Yo creo que eso nos llena de orgullo y de honor a los quiteños y también a los ecuatorianos, porque a partir de ahí empieza una política, también estamos cerrando la dictadura después de ese año en Ecuador, y entonces, con el retorno a la democracia, empieza a haber una especie como de interés por recuperar lo público, por recuperar la historia, desde un punto de vista de gesta libertaria. Quito también tiene tiene en la historia de Sudamérica, sobre todo, el apelativo de luz de América, porque fue la primera ciudad que gritó la independencia, digamoslo así, en Sudamérica. Pero luego, las tropas realistas de España generó una matanza sin precedentes, asesinando a casi la mitad de la población quiteña en ese momento. Y luego ya empezaría la... Por eso es que incluso Bolívar y Sucre, que son los libertadores de Sudamérica, tenían una... un cariño especial por Quito, ¿no? Sucre incluso quiso vivir ahí. Los restos de Sucre reposan en la en la catedral de Quito, y digamos la compañera sentimental de Bolívar, más importante, digamoslo así, de toda su historia, después de la muerte de su esposa, es quiteña, es Manuela Sáenz. Entonces, yo creo que Quito siempre ha estado históricamente en, digamos, en la geopolítica sudamericana, para tratar de identar la historia, y yo creo que tiene méritos. Y luego, Ana María bien hace alusión a este fondo de salvamento, que era el Fonsal, que es el fondo de salvamento, para justamente empezar a rehabilitar la patrimonial, y un poco ya, con varias aristas, ¿no? Sobre todo lo turístico, y sobre todo recupera la identidad histórica y simbólica de Quito en especial, y que luego se replicaría en varias ciudades, como tanto de, digamos, de los Andes, de la sierra, como también de la costa. Entonces, yo creo que es importante asimilar que esta relación entre patrimonial, histórico, y sobre todo la participación de la ciudadanía en todos estos procesos, es muy importante, y yo creo que Quito a la cabeza, y luego ya muchas ciudades ecuatorianas atrás, porque Quito es el capital de la nación, genera las normativas, genera las, digamos, las ideas, y todas las demás, los municipios de... Quito tiene apenas 500 municipios, un poco más que estos municipios, es una... perdón, Ecuador, es un país pequeño relativamente, y entonces Quito está siempre a la punta de lanza, ¿no? Yo creo que eso podríamos ponerlo como antecedente. Muchas gracias, creo que sí, efectivamente, han tocado dos puntos que me parecen fundamentales, que tiene que ver un poco con las instituciones, que son quienes norman y quienes se encargan de la... del estudio, de la investigación. En México, ustedes lo saben, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en el caso de la Ley Federal de 1972, pues, digamos que surge a la par de la Convención sobre la Protección de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y en efecto, México no fue el primero en firmar esta convención. Digamos que sí la asigna de alguna manera, sin embargo, para que sea aplicable, y para que México pueda enviar sus propuestas, es hasta 1984, cuando el Senado mexicano ratifica esta convención para que aplique como un tratado internacional, y entonces en el en el ochenta y siete, entran los primeros, no recuerdo si son cinco o seis sitios, entre ellos encabezando la Ciudad de México y Xochimilco, y creo que efectivamente la importancia del patrimonio en esferas diferentes, no sólo a la conservación, sino al a la economía, al desarrollo económico, social, y cultural de cada de cada país, pues es diverso. En el caso de 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 Ecuador, me gustaría que nos comentaran, por favor, en estas esta situación de cómo definen la parte histórica que bien comenta Vladimir, y que son datos súper importantes estos que acabas de mencionar, no sólo de Quito, supongo que hay otras entidades o estados que tienen ciudades con con un rico patrimonio histórico y patrimonial, o sea, cómo relacionan lo patrimonial con lo con lo histórico. Ana María, ¿tienes alguna idea que nos puedas aportar, por favor? Sí, Pablo, y sabes que yo creo que eso ha ido cambiando un poco a lo largo del tiempo, partiendo desde, digamos, del espacio relacional, no va a ser lo mismo lo que interprete por patrimonio y la definición que tenga por patrimonio mis abuelitos que nacieron en Quito, versus la que tiene mi hermano, que tiene 21 años, y es porque de cierto modo ellos lo vivieron, hablando de mis abuelitos, vivieron, para ellos era su residencia, y si vamos un poquito más atrás, ya refleja algo de cierto modo como de poder, como vinieron, nos invadieron, se ubicaron sobre una ciudad inca, entonces está más arraigado eso hacia la historia, como que bueno, todo el centro histórico va un poco hacia la historia, pero ya tal vez las nuevas generaciones, sí lo ven como historia, pero al no vivirlo, tienen otras interpretaciones, tal vez yo voy por turismo, yo voy a los nuevos bares que se abren, entonces creo que a nivel generacional son distintas las concepciones que se tienen, y también dependiendo de las realidades que se ha vivido con, entonces a eso también quisiera traer a colación, de no hacer lo mismo lo que piensen las personas que van a protestar allá, y por qué tocó este tema, porque últimamente han habido algunas protestas, estuvimos en 2019, en octubre, una, ya a nivel nacional, y vinieron aquí, todo el patrimonio, y sobre todo el movimiento indígena, entonces para ellos no va a representar lo mismo que tal vez para los que estaban en oposición, ya, entonces creo que es como muy sensible el tema respecto a qué piensan que es el patrimonio, y intervienen como muchas subjetividades de acuerdo a las vivencias que han tenido, si es que han tenido vivencias, porque otros lo ven desde lejos, como bueno, si no toquen el patrimonio, pero no necesariamente tienen una relación directa, como tal vez los que sí han vivido ahí. Así es. Pues interesante la reflexión sobre todo por la cuestión generacional, y también inclusive de género, así como de clases sociales. Vladimir, tú que nos puedes comentar al respecto. Yo estoy de acuerdo con Ana María, porque esta subjetividad, bueno, también viene desde el Estado-Nación, desde Quito, la ciudad de Quito como municipio, es también una de las primeras ciudades que en Sudamérica empieza a planificar su crecimiento, y lo hace de la mano de los uruguayos, que eran arquitectos del movimiento moderno, en los 30's. Entonces, estamos hablando de que como ciudad, como municipio, tu planificación desde los 30's, ya casi 100 años, y desde el municipio, desde la localidad. Entonces, sin considerar al Estado, digamos, nación, ¿no? Y eso es importante porque estos arquitectos vienen, tú también Pablo eres arquitecto, con esta moción de la modernidad, del movimiento moderno, de la tabla raza, de que votemos todo, pero se encuentran con un Quito histórico, muy, digamos, colonial, muy, 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 muy conservado, muy grande, y entonces les hace repensar eso. Pero en Quito, tenemos dos especies como de patrimonio, el patrimonio, digamos, colonial, y luego, también un poco emitido con el republicano, y también el patrimonio moderno, el movimiento moderno. En Quito hay un premio que se llama premio ornato, y que el municipio de Quito cada año reconoce a dos, tres obras arquitectónicas que sean del movimiento moderno, y les da un premio ornato, y por lo tanto ya son intocables, ya no se les puede modificar, y adquieren la misma categorización que una obra patrimonial colonial. Eso se refiere a Ana María cuando dice que depende mucho, porque para unos, la juventud, lo patrimonial también es la arquitectura del movimiento moderno, estos edificios de Corbusier y de Lava House, pero también para las personas de mucha más edad, lo patrimonial está en cambio ligado a lo colonial y a lo republicano. Entonces, yo creo que eso es importante reconocer, este, digamos, dinamismo, y obvio, porque lo patrimonial histórico también es dinámico y se refiere a una centralidad heterogénea, que siempre se está modificando y que siempre se está desplazando, y muestra estos conflictos y tensiones, que Ana María recuerda bien, en octubre de 2019, Quito es una de las, también, ciudades pioneras en levantarse, y luego le seguirá Santiago de Chile, luego le seguirá las ciudades de Colombia, entonces, también para que veamos cómo Quito se marca en ese, en ese, en esas reivindicaciones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estos dirigentes indígenas que marcharon desde el Ecuador profundo, digamos así, hacia Quito, hacia la capital, hacia el centro histórico de Quito, para llegar a ese poder, empezaron, querían tumbarse la estatua de Isabela Católica, por suerte, creo que ya no tenemos estatuas de Cristóbal Colón, porque también iba a ir contra ellas, y entonces, viene esto de, 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 ¿qué, qué de lo histórico reconocemos y qué de lo histórico vamos a mostrar? Y entonces, yo creo que hay una tensión, hoy por hoy, ya bueno, a parte de la pandemia, que ya toparemos más adelante, hay una tensión en esa, en, en ese, tratar de definir lo histórico patrimonial, porque ahora sí, más allá de la polisemia, de los términos, podemos llegar, creo yo, a, 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 a establecer, digamos, una especie de, 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 sí, de relaciones sociales, para entender mejor qué es esto de patrimonio histórico, pero yo creo que estamos redefiniendo el asunto. Pues, muy interesante también la reflexión que haces, Vladimir, al respecto de la, la centralidad y el simbolismo de estas centralidades, de estas ciudades, y en el caso de Ecuador, efectivamente, desde que lo mencionan, eh, ya ambos, eh, tiene que ver con ciertos movimientos que se han dado dentro de este contexto de mes, de año y medio de pandemia, y pese a ello han surgido y se han replicado, como lo, bien lo mencionan, en, en, en América Latina, y especialmente en América del Sur. Y aquí empezamos, digamos, a tocar qué sucede entonces en este contexto de pandemia, eh, con estas centralidades, en cuanto a, cómo los está retomando la sociedad, estas generaciones que bien mencionaba, eh, Ana María, y pues, me gustaría que pudiesen tocar, eh, este tipo de problemáticas que están vinculadas precisamente a estas centralidades históricas. Bueno, como bien mencionábamos ya, eh, antes, yo creo que una de las mayores problemáticas ha sido justamente el tema político, porque por tema político, no únicamente que han cerrado el centro histórico, han puesto vallas en ciertos lugares, eh, por lo, a partir de octubre, aparte tuvimos elecciones, entonces eso también como que generó ciertas tensiones, y finalmente el municipio de Quito también está en el centro histórico, justo frente a la plaza grande. Entonces ha habido también problemas con el alcalde, y digamos que se ha sumado todo eso, y ha generado que se hayan cerrado los espacios públicos en el centro histórico. Esto también que ha desencadenado, eh, el centro histórico ya no es muy residencial, es más comercial y administrativo. Entonces obviamente los comerciantes de ahí han tenido pérdidas. Justamente la semana anterior, eh, salió en un reportaje que alguien comentaba ahí que vendía comida y ha tenido prácticamente un 70% de baja de ventas. Porque si ya es administrativo, mucha gente está en teletrabajo, no están asistiendo, eh, ya no tiene eso. Aparte, no hay turismo porque está cerrado el espacio público. Están cerrados los museos, las iglesias, ciertas cosas. Entonces como que todo se ha unido, ¿no? Si lo analizamos de una forma integral, son varias cosas. Por otro lado, también es importante mencionar que por la situación que está viviendo Venezuela, hemos tenido hermanos venezolanos que han venido acá, y actualmente nuestra situación económica no permite que todos tengamos empleo, tanto ecuatorianos como venezolanos, entonces hay bastante situación de calle, que antes ya existido, indudablemente eso ya ha existido ahí, pero en el centro histórico eso se ha incrementado. Entonces, vemos como ya varias problemáticas que, que digamos están latentes, y a pesar de que hay, por ejemplo, esto de situación de calle en todo Quito, pero más en el centro histórico, precisamente porque hay un abandono de algunas residencias, de algunas construcciones, y hay gente que empieza a ocuparlas. Entonces, yo eso es, digamos, lo principal que he visto en el centro histórico, y alrededor de la ciudad, en este tiempo de pandemia. Ok, han cerrado, digamos, para, para efecto de evitar contagios, esa es como la, la consigna de este cierre de espacios públicos. Digamos que iglesias y museos, sí, pero en cambio, espacios públicos, digamos, plazas y demás, frente, en nuestra plaza grande, eh, a un lado está el Carondelet, que es donde está el presidente, y en el otro el municipio. Entonces, ahí es donde se van a generar las protestas contra el presidente, de todos este tipo de, de, de movimientos. Entonces, por eso decía, justo coincidió lo de octubre que vino, después tuvimos elecciones, y aparte lo del, lo del alcalde. Entonces, ya son tres cosas que, sumado a que ya estaban cerrados la, las atracciones turísticas, también se cerró, se cerraron ciertas calles y las plazas. Entonces, fueron como varias cosas las que, las que generaron esto, que hablaba de la economía y demás. Ok. Pues sí, es muy entendible. Vladimir, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Siguiendo, siguiendo la idea, esta idea que nos acaba de comentar Ana María, le damos la gran problemática, una de las grandes problemáticas de las centralidades históricas, es que convergen el comercio, históricamente ahí asentado, y también lo administrativo, lo político administrativo, históricamente ahí asentado, ¿no? Bueno, además de lo religioso que desde las fundaciones españolas están, bueno, desde las, digamos, sí, ciudades españolas, están también las catedrales, las iglesias, digamos, concentradas en la centralidad, ¿no? Pero bueno, creo que yo ahora, desde que la religión católica ha perdido un poco de peso y aparecen ya nuevas religiones, ya, digamos, los iglesias se han ido hacia otras iglesias, ¿verdad? Pero lo político y lo comercial, sí, siguen convergiendo, sobre todo en el centro histórico de Quito y en todos los centros históricos del Ecuador. Ahí está el municipio y casi siempre está o el poder ejecutivo central o la representación, es decir, la gobernación. En Quito tenemos, en Ecuador tenemos provincias, es un estado unitario, no hay, no hay otros estados al interior, pero es un estado unitario y que tiene provincias y cada provincia tiene municipios. Entonces, en esta perspectiva, digamos, lo comercial ha hecho que las personas empiecen, los residentes empiecen a salir y todo el espacio empiece a llenarse de bodegas, cosas que ocurren igual en los centros históricos latinoamericanos. a tal punto que el, el, en el gobierno del, del, del anterior, el expresidente Correa, él, él tuvo una, bueno, no él, pero su entorno, su, su, sus asesores, tuvieron una idea muy criticable y para él era brillante de sacar todo el, 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 el gobierno ejecutivo, la sede, y hacer una especie como de los pinos aquí. Entonces, quería llevar este, toda la sede del gobierno ejecutivo hacia el sur de la ciudad, que es un sector con población, digamos, de, 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 de tendibles económicos, eh, favorecidos, y quería, eh, encerrarse, igual, replicar a que como es aquí los pinos en, 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 en un gran lugar, con muchas áreas verdes y tener ahí la sede ejecutiva totalmente, eh, cuidada. Mientras que aquí nosotros vimos que cuando llegó el, aquí el presidente López Obrador, lo que hizo fue regresar al centro y, y dejar los pinos. Entonces, era una política totalmente distinta. Eh, yo creo que por suerte eso no prosperó, eh, este expresidente, eh, se, se justificaba en que, eh, que la, que mover a tanta gente al, al centro histórico para que haga trabajos del gobierno ejecutivo era saturarlo. Pero yo creo que ahí está justamente la riqueza de, de la centralidad, que haya, eh, la dinámica, la centralidad. Pero también el problema es que cuando, eh, la población, sobre todo quiteña, está, tiene un malestar con las políticas públicas, protesta en el centro histórico, porque además hay muchas plazas. Y entonces, eh, tenemos una plaza hermosa que se llama la plaza de San Francisco, eh, donde caben, eh, prácticamente, eh, 70 mil personas, creo yo, eh, casi la mitad que hay aquí en Zócalo. Y entonces, antes de, de, las redes, y antes, en los, en los, en los cincuenta y sesentas, ganaba la, la, la presidencia de la república el candidato que llene esa plaza para poder, eh, uno tenía esa, esa, esa especie como de medición de quién convoca más del espacio público. Pero en el 97, que empieza una crisis muy fuerte en el Ecuador, en diez años tuvimos, creo que seis presidentes, porque los quiteños, sí, votamos presidente muy rápidamente, ¿no? Porque, eh, imaginen ustedes que, eh, toda la población quiteña llega al centro, al centro histórico, hace colapsar todas las plazas, estamos hablando de casi trescientas mil personas en la centralidad histórica, en todos los sistemas de plazas, y entonces, colapsa la, la, la ciudad, y, y lo que, lo que pasa es que políticamente el presidente tiene que, que huir. Muchos presidentes han salido evacuados en helicópteros, y hay memes de eso, ¿no? Cómo salen evacuados, y después ya las fuerzas militares les quitan el apoyo y tienen que caer. Y entonces, esa, esa, esa dinámica, ese dinámico político, creo yo, hace que el, el centro histórico sea siempre visto como ese espacio de, 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 de detención política, y de que la población vaya a protestar a tal punto de que pueda votar presidente. Quito lo ha hecho. Entonces, al punto que la, que todo el, 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 el país está atento de qué pasa en Quito, y si es que Quito ya cierra, colapsa la centralidad histórica, el presidente casi siempre cae. Entonces, es bueno, hablamos de un país pequeño, de relaciones políticas pequeñas, de una situación muy, cuando tiene, no sé, Ana María, cuántos de la población habla de, creo que veinte millones de personas en todo el Ecuador, y Quito casi dos millones y media, entonces hablamos de ciudades pequeñas. Y, en esa perspectiva, yo creo que, 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 que se muestra esa, ese, esa gran fortaleza, pero también debilidad, ¿no? De que la centralidad histórica patrimonial sea, eh, eh, centro político, administrativo, y también, eh, eh, comercial. Eh, a tal punto que, el, 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 lo que, lo que nos cuesta una, una, una protesta en el centro histórico de Quito siempre supera, eh, los cien mil dólares, porque tiene que entrar el, casi lo que aquí pasa cuando, eh, eh, pasó esto de, 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 de los machos feministas que, que, que llegan a la centralidad histórica en Ciudad de México, y luego tienen que ir a sacar, y resulta que sacar un grafiti de un monumento es muy caro, eh, y entonces, las cosas se complican. Eh, lo que, lo que hacen en Quito, entonces, eh, no es como aquí, que, que ponen estos grandes pardas en todas las fachadas, para que ya no, no haya grafitis, pero en Quito lo que se hace es simplemente cerrar toda la centralidad histórica, y entonces, eh, a eso se refiere a Ana María cuando decía, se cierran las plazas, y por lo tanto, ya no va nadie, y aparte, está ahí el municipio, y entonces, hay siempre tensiones, porque el consejo municipal, eh, metropolitano, digamos, los regidores de Quito, eh, son siempre dispersos políticamente, en Quito, es una ciudad activa políticamente, pero muy, muy activa. Y entonces, hace que esto, eh, eh, se haga una problemática muy, muy importante. Yo creo que por ahí, apuntando a esto del, 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 del asunto de lo político, lo administrativo, y lo económico. Pero obviamente también, eh, eh, Ana María ha tenido varias experiencias, eh, eh, en el asunto este de, 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 de la situación, de, de personas en institución de calle, ¿no? Eh, ella es muy activista, y he colaborado con muchos colectivos de ahí, eh, porque la situación es, es muy dramática, y, eh, hay que quería hacer colación, aunque, aunque en el gobierno de Correa, que fue un gobierno que invirtió mucho, en, 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 en la inversión social, digámoslo así, eh, se trató, yo, yo estuve muy de cerca en el Ministerio de, eh, de, de, de radicar la población en calle, pero siempre hay personas, y recordaba un trabajo de Bogotá y otro trabajo de Medellín, que siempre quieren estar en, 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 en las centrales históricas de situación de calle. Y yo de México, eh, creo que ocurre lo mismo, entonces, por más que, que vale el estado, eh, sobre todo local, el gobierno local, a sacarlos, luego regresan a la situación de calle, y siempre se, 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 se asientan en la, en la centralidad histórica, justamente por, por otro tipo de relaciones. Entonces, yo creo que hay, hay, hay estas, estas problemáticas que, que, que habría que ahondar. Muy bien. Mira, creo que han tocado puntos neurálgicos que efectivamente todo esto converge en la centralidad. Eh, los tumultos siempre van a ser quizá, eh, por razones sumamente, que pueden ser políticas, sociales, y que tienen que ver con lo económico, con, eh, la lucha de clases, la lucha social, y que esto se da en los centros históricos. Y como mencionas, Ana María, precisamente, eh, ha estudiado este fenómeno, eh, de las centralidades, también, a partir de lo que está sucediendo en el siglo veintiuno, ya en este siglo que nos está, que nos ha tocado a vivir a nosotros. No sé, Ana María, ¿qué consideras tú que pueden ser unas posibles respuestas, salidas a este tipo de problemas, o a estas situaciones, en lo social, en lo económico, o en lo político, ¿no? Interesante, Pablo, lo que planteas, y sabes que yo, me han llamado la atención ciertas cosas como respuesta desde la sociedad a lo que ha sucedido. Obviamente, creo que ha sido difícil para todos en varios niveles, eh, pero justamente eso nos vuelve como más creativos. Entonces, como que no hay, no hay para dónde madrir, entonces, alguna solución tenemos que encontrar. Y, por ejemplo, me ha llamado la atención, eh, desde antes mismo, ya habían algunas ciclovías en Quito. Muy pocas, relativamente pocas, pero siempre hubo resistencia. Entonces, un, un, no había mucho respeto ni al ciclista, ni a la ciclovía, y era muy común en redes sociales observar que el ciclista no sé qué, que el ciclista no sé cuánto. A raíz de pandemia, eh, no habían, eh, se redujo un poco lo que es transporte público. Y se, y salió un proyecto en el cual se iban a inaugurar 67 kilómetros aproximadamente de ciclovías. Se hizo por fases. Se inició la primera fase, Quito es una ciudad que está emplazada longitudinalmente, entonces, dentro de nuestros ejes longitudinales, en algunos de ellos se emplazaron las ciclovías. En redes sociales, eso explotó que no, que cómo va a ser posible, que es un proyecto, o sea, por llamarlo menos tonto, que cómo le van a dar espacio, que eso nadie va a utilizar. Yo vivo justo frente a mi casa, paso una ciclovía, y yo me suelo, eh, a veces observar qué sucede ahí. Y efectivamente, al inicio no había prácticamente uso. Después, ya vi que los jóvenes medio utilizaban como, bueno, para recorrerla así. Eso ha progresado, y hoy en día veo que a veces cinco o seis de la mañana salen con sus equipos de hacer bicicleta, y aún hay formados los, o sea, grupos que ya son deportistas específicamente para hacer bicicleta. Salen en grupos de seis, a veces hasta diez. También he visto a media, a media mañana, abuelitos en, en silla de ruedas o caminando. Entonces, me llama mucho la atención ese tipo de apropiación que ha habido, que surgió básicamente de la pandemia, porque no se podía, nosotros tuvimos de acá regulaciones, eh, únicamente se podía circular en carro con salvoconducto, si es que pertenecías a algún, eh, sector económico estratégico, no sé, eh, los médicos, eh, construcción, producción de alimentos, pero no todos. Entonces, de ley, caminar. Transporte público no había, algunos, eh, podían circular, otros no. Entonces, la gente se vio obligada a utilizar. Y hoy en día, a pesar de que ya las cosas se han reactivado, yo veo que utilizan mucho más y hay menos resistencia que. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo también es, eh, antes, bueno, los parques sí, para hacer deporte, para pasear tal vez, pero ahora veo muchos grupos, eh, culturales, sobre todo de danza o de teatro, que se reúnen en los parques a practicar. Y es algo común. Entonces, claro, como por temas de aforo y de seguridad, ya no prefieren reunirse antes que en ambientes cerrados, en ambientes abiertos. Entonces, son cosas que yo he visto como respuestas de la sociedad, que de cierto modo, antes lo podíamos hacer, pero se han visto obligados a hacerlo. Y ni se diga de las plataformas tecnológicas. No sé, Vladis, ¿quieres comentar un poco de eso? Sí, a mí me parece muy importante esto de nuevos usos, ¿no? En, en, en el espacio público, y, y que un poco como que va, eh, digamos que se, 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 se distancia de, de, de lo patrimonial y lo histórico, porque como que ya no tiene tanto, eh, tanto peso lo patrimonial histórico, porque las personas primero que queremos salir, o sea, el encierro de la pandemia nos, 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 en los primeros meses era como que todos estábamos preocupados, pero luego ya vienen las vacunas, y luego ya viene una, un, un cuidado que, 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 eh, tener siempre. Y entonces uno dice, o no, uno sí puede salir, puede caminar, puede, puede, eh, 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 visitar la ciudad otra vez, eh, 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 digamos, eh, salir al, al, al espacio público. Y entonces, eh, 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 estos nuevos usos creo que, eh, eh, en parte empujados por la pandemia, es decir, como obligados a salir porque necesitamos salir por salud mental, y entonces, eh, eh, se transforma en, 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 una especie de, 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 de apropiación, eh, mucho más importante que, 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 que ir por pura recreación, si no estamos ya saliendo como por propia salud mental, como por, 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 por recuperar la humanidad y, 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 y eso es importante porque, eh, en todas nuestras ciudades latinoamericanas, creo yo, eh, digamos, eh, bueno, y también las españolas, el, 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 el sentarse en la calle, en la acera, a ver pasar a la gente, saludar con el vecino, conversar, eh, hablar de, 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 de lo, de lo que esté pasando, era muy común, eh, es muy común, y, y eso, eh, si pega en, 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 en la sociedad, el, 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 el romperse esas relaciones sociales. Y yo creo que, eh, Ana María ha topado algo importante con las redes sociales, porque las redes sociales como que trataban de ser un, 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 un punto de, 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 de desfogue, de desahogo, para justamente, eh, tratar de solventar este encierro, ¿no? Eh, lo que, lo que a, a mí sí me, 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 me llama la atención es que, por ejemplo, muchos, eh, museos, muchos, eh, muchos, muchos, muchos lugares turísticos han abierto, eh, digamos, páginas, aplicaciones para poder visitarlos desde, desde casa. Entonces, eh, yo creo que, 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 que ahí hay, hay, hay que también discutir sobre la apropiación en sí, sobre si uno puede apropiarse de un lugar virtualmente, eh, o, o uno puede apropiarse de un lugar solamente en, 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 en el espacio, eh, real, ¿verdad? Porque, eh, con María, bueno, les hablábamos justamente sobre, eh, ver una fachada, por ejemplo, de algo patrimonial. En Quito tenemos fachadas, eh, eh, de, 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 muchos estilos. Hay una fachada, eh, del barroco muy, muy, muy hermosa, que es una de las, de las iglesias catalanas, como la más hermosa en el mundo entero, que se llama la Compañía de Jesús. Eh, y, y, entonces, eh, es una experiencia estética para hacer frente y verla. Pero ahora que he estado yo encerrado, como, pues, la puedo ver en fotografías, y uno puede dar el zoom, y uno puede ya comenzar a, a, a hacer otro tipo de análisis. Entonces uno dice, sí, es necesario este asunto, y las redes sociales también ayudan, porque además hay postcards, hay que, 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 uno puede escuchar cosas al respecto, puede ver hilos de Twitter, puede ver historias, puede ver, eh, ahora estos tiktokers que se pasan haciendo, hay tiktokers, entonces uno ve dónde están en el, o sea, hay una situación también que va replanteando esto del patrimonio y del histórico, ¿no? Entonces yo creo que sí, estos nuevos luces de apropiaciones tienen que ser también repensados. Eh, y no sé si Ana María querías hablar algo sobre el Estado, sobre cómo estas políticas en Ecuador, sobre todo, empezaron a, a complicar también a la situación económica, ¿no? Bueno, perdón, nada más para centrar un poco la, la idea, creo que han tocado un punto neurálgico, la movilidad. La movilidad es lo primero que se restringió al principio, valga la redundancia, de la pandemia, porque se desconocía, eh, la propagación del virus, porque no habría, digamos, servicios hospitalarios suficientes, eh, no solo en México, en muchos países, se vieron rebasados, Italia, España, pues, Estados Unidos mismo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado con las ciudades y pueblos, eh, este, países latinoamericanos? Creo que la movilidad ha sido este, ha surgido, ha tenido este cambio, porque efectivamente, ha tenido que cambiar una forma de, de salir, de protegerse, de cuidarse, cada vez hay más información, efectivamente, ha habido lo que le han llamado olas, donde al principio se restringió la movilidad totalmente, después ya empezó a salir la gente, y creo que la bicicleta, como bien apunta Ana María, ha sido un elemento que ha servido, inclusive para repartidores, para, ha cambiado esto. El cierre de, 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 patrimonio como tal, edificios que son precisamente, quizá, lo más emblemático son las iglesias, los museos, han cambiado sus horarios, sus aforos, etcétera, y creo que ha sido, eh, aparte, muy, muy, eh, neurálgica en, en, en el patrimonio y en los centros históricos. Sí, ahora si Ana María nos, eh, puede comentar esto que, que decía Vladimir, lo que tiene que ver con, con este, este tema que ella maneja. Sí, justamente, Vladimir mencionaba lo de las, eh, por parte del Estado, cuáles han sido las, cómo ha intervenido, y bueno, el Estado, efectivamente, como mencionabas, Pablo, eh, inicialmente se restringió movilidad, se restringió comercio, eh, sin embargo, después, al ver que la gente necesita comer y viven de su trabajo diario, no todos se podían quedar en teletrabajo, si efectivamente existieron, eh, ciertas medidas de reactivación económica. Entonces, se empezaron a flexibilizar, eh, en ciertos sectores, más no en todos. Entonces, todavía habían sectores que eran vulnerables, eh, ni se diga lo del subempleo, que acá tenemos bastante también. Eh, por otro lado, lo que mencionaba Blady de las redes sociales, y me llama también la atención, es que, de igual forma, y Pablo, también lo mencionaste, es que como la gente, desde la sociedad, hubieron sus formas de, sus nuevas formas de apropiación, desde el mercado, también, ellos generaron plataformas, eh, antes tú ibas al teatro, ahora lo hacían de forma virtual. Entonces, tienen una plataforma, tú pagabas, y lo podías ver en familia, entonces, había, como que todo se modernizó, de cierto modo, cosas que tal vez en otros lugares ya se estaban haciendo, pero por temas económicos, y porque no había la necesidad, las empresas no invertían, ahora ya es algo normal. Entonces, lo que también comentabas de movilidad, hay sectores, digamos, donde no están, eh, de Quito, donde, sobre todo los valles, como planificado para el peatón, sino todo es el carro. Entonces, bueno, perfecto, ellos no podían movilizarse, digamos, entonces, no importa, porque hay las plataformas que el mercado ya generó, y con esas plataformas, y por la moto, y bicicleta, que ellos generaban. Entonces, fue una dinámica bastante interesante desde esa perspectiva, y hasta cierto punto, eh, no sé, es bueno, evidentemente, pero hasta qué punto es bueno. Porque hablaba el otro día con una amiga, ella ya tendrá, es de unas generaciones más altas que las mías, y ella decía, que mi generación, eh, está acostumbrada a la cultura de la inmediatez, y de cierto modo a la comodidad, porque a través del celular, yo pido comida, yo puedo estudiar, yo puedo relacionarme, ya sé, familia, amigos, pareja, entonces, de cierto modo, ya no me interesa salir. Y en un clic, yo quiero todas las cosas. Y de cierto modo, reflexionaba y decía, es cierto, ¿no? Ya cuando me toca esperar hacer un proceso, no sé, que ir al banco, ir a hacer algún trámite ya físico, es como, ¿y por qué no lo puedo hacer a través del celular? Entonces, ya, ¿cuál se vuelve el espacio público? Si el rato que yo salgo a la plaza, o ya este, de cierto modo, se vuelve mi espacio público. Y eso es bueno, malo. O sea. Así es. El ciberespacio ha cubierto tantas necesidades, sobre todo en estos momentos, sino en todas las ciudades y en todas las sociedades, y pues me gustaría, para ir más o menos cerrando esto, que a manera de conclusión nos pudieran decir cómo entender ahora esta relación entre lo histórico, lo patrimonial, lo social, social, porque por lo que vemos, todo está relacionado con todo, es una visión, o debe ser una visión holística, completa, donde se vea, no solo el centro, como siempre ha sido, el centro está vinculado a la periferia, a sus barrios, a las zonas más alejadas, es un punto de atracción que siempre está presente, no solamente en la mente, sino físicamente, es algo que existe. Y también quizá, quizá haya que replantear, resignificar este centro. No sé si en ese sentido nos pudieran emitir una reflexión ya como para ir cerrando este conversatorio. ¿Quieres empezar, Ana María, por favor? Sí. Bueno, de lo que hablamos, sobre todo al inicio, de que cómo pensamos o concedimos, del histórico patrimonial, y mencionábamos desde un espacio relacional, desde cómo yo me relaciono con lo patrimonial, cómo lo percibo. Entonces, aquí yo plantearía como que, ¿qué pensamos nosotros? Y desde qué perspectiva lo abordamos. Porque, por ejemplo, Vladivien lo mencionaba, que ahora vamos, hablo como sociedad, que yo personalmente lo haya hecho, pero como sociedad, no, esto es malo, hay que destruirlo, hay que sacarlo. Sí, pero ¿desde qué perspectiva lo estoy viendo? Perfecto, hay un monumento de quien nos conquistó. Puede ser que yo esté en contra, pero yo lo estoy observando desde, tal vez, mis raíces indígenas, o yo tal vez lo estoy observando de, ay sí, qué linda decoración, lo estoy alabando, o yo tal vez lo estoy observando desde el hecho de, ojo, en algún momento vinieron y nos conquistaron. Yo estoy haciendo lo mismo con nuestros pueblos pluriculturales de la Amazonía. Entonces, yo creo que es como replantear, bueno, ¿cómo estoy viendo lo patrimonial? ¿Lo voy a destruir? ¿Por qué lo voy a destruir? Porque siento que es algo como, que a veces hay un poco de resistencia a mantenerlo, porque lo ven como, si se estuviera apoyando la noción o la esencia por lo que se lo hizo. Pero yo creería, justamente conversabas, Pablo, de replantearse, sí, perfecto, replantearse por qué lo estoy manteniendo y tal vez cambiar un poquito la perspectiva desde qué es lo que nos representa para nosotros como sociedad. Ok, gracias, Ana María. Me parece una excelente reflexión porque, sobre todo que viene de alguien tan joven como tú y con esta idea pues innovadora, me parece que pues siempre la juventud es el presente más que el futuro y verlo desde esa perspectiva me da gusto escucharlo y pues está padre, como decimos acá en México, está padre escuchar esa perspectiva. Vladimir, ¿cuál sería tu reflexión al respecto de qué nos espera y cómo entender de aquí en adelante el patrimonio y la historia? Bueno, yo sí creo lo que muchos pensadores han repetido a lo largo de la historia, que un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla o aquella, digamos, tendencia ortodoxa de que la historia siempre se repite una vez como realidad y otra vez como caricatura, digamoslo así. Entonces, yo creo que considerando que la historia también es una construcción social, es una relación social, la historia está escrita por las personas que la escribieron y toda esta, incluso la historia oral se va contando de acuerdo a la percepción de cada persona, ¿no? Entonces yo creo que incluso hay que pensar y repensar el asunto de la propia historia humana, digamoslo así, porque por ejemplo en Quito, y también pasó recientemente en Ciudad de México, en Quito, en el centro histórico, los nombres de las calles tienen, hay dos nombres, el nombre republicano y abajo aparece con otro lindo logotipo el nombre que tenía la calle antes de esa nominatura oficial. Ahora sé que la jefa de gobierno de Ciudad de México, por eso estos 500 años de resistencia, cambió un nombre de una calle y la puso ya México-Tenochtitrán o cambiaron creo que estaciones del metro hacia, creo que el Zócalo pasó a ser Zócalo-Tenochtitrán o algo así. Entonces, justamente está este juego de poderes, ¿no? Yo creo que este cambio de calles a lo mejor no hubiera sido posible en Ciudad de México si el gobierno de la Ciudad de México hubiera sido de derecha, por ejemplo, o algo así. Entonces yo creo que también depende del, digamos, del, sí, del gobierno de turno, ¿no? Por ejemplo, el gobierno, digamos, un poco de izquierda, llamada izquierda, entre comillas, de Correa, que hizo potenciar el ferrocarril, que en Ecuador estaba totalmente abandonado. Pero ahora, después que su hizo sucesor y era el gobierno actual, que llegamos de derecha, ahora ya lo va a vender a ese servicio del ferrocarril, porque ya no servía, es más. Pero todo depende de las visiones, ¿no? Depende de qué hacemos, digamos, qué tratamos de develar, qué tratamos de demostrar como patrimonio. Y el patrimonio también es algo que creo que se debe pensar justamente en esa relación de tensión, ¿no? Porque patrimonio para quién, en primera instancia. Es decir, ¿quién lo hace patrimonio y para quién lo hace patrimonio y cómo se lo hace patrimonio? Porque también la normativa también está pensada en una situación política determinada. Entonces, es importante entender, por ejemplo, los sistemas constitucionales y todo esto. Y yo creo que tú, bien, Pablo, dices de esto, de la tensión de personal y periferia. Yo creo que no se debe dejar ya la periferia fuera de estos conceptos de patrimonio, de histórico, de centralidad, porque la periferia es justamente lo que le da sentido a todo esto, porque es la que trata de acceder a esto y es la que menos puede acceder, justamente por movilidad y por distancia. Y ojo, la periferia no siempre es física, ¿no? Hay población que se siente periférica viviendo en la centralidad. Por ejemplo, los indígenas que llegan a la centralidad como migrantes, por trabajar en lo que hay, en la construcción, en ventas informales, se apuestan en la centralidad, si bien en la centralidad porque hay lugares muy baratos en la centralidad, que son tugurios, que son totalmente, no tienen calidad. Y entonces ellos son periféricos en la centralidad. Entonces yo creo que hay que entender esta situación y sobre todo también subirlo a nivel latinoamericano, ¿no? A pensar, a mí me encanta el logo de la UNAM porque tiene el cóndor del sur y el águila del norte, entonces es como, sí, vamos, somos iguales, somos distintos, pero también hay que sentirse extranjero a veces en la propia ciudad de uno para entender qué es lo histórico y qué es lo patrimonial. Y entonces yo creo que sí hay que tener una visión incluso geopolítica de qué es lo patrimonial y qué es lo histórico. Esto estamos viendo ahora, por ejemplo, con esto de Afganistán y cómo se destruyeron en el Oriente Medio muchas cosas históricas, patrimoniales, por asuntos económicos y políticos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ahí va, a mí me da mucho gusto que la juventud, como Ana María, bien preparada, formada, empiece a reflexionar al respecto y yo creo que hay que seguir en ese camino, ¿no? Yo creo que podría decir eso. Pues, gracias, Vladimir. Me da mucho gusto haber compartido esta charla, este conversatorio con ustedes, que nos enriquecen, nos comparten parte de su formación, de su conocimiento, de ser oriundos de un país hermano de México como lo es Ecuador, y sabemos que tenemos convergencias, divergencias, diferencias, pero que al final todos estamos en la globalidad, en la, en un solo planeta, y y ver el centro histórico o los centros históricos desde la mirada de los arquitectos y urbanistas que actualmente tienen una formación súper variada, me parece súper interesante, me gusta mucho como como ustedes lo han ido entretejiendo, creo que ha sido bastante enriquecedor esta experiencia, el compartir estos estos momentos y estas estas estos temas con ustedes. Creo que el el futuro es el presente y vivamos ese futuro como como nos está tocando vivirlo, que hay un poco de incertidumbre, hay un poco de esperanza, sobre todo por los tiempos que nos han han tocado vivir, y pues les quiero agradecer a la arquitecta Ana María Domínguez Rivera y al maestro Vladimir Morales Pozo, por haber aceptado esta invitación tan amablemente para compartirnos, como les digo, sus conocimientos y sus experiencias en esta séptima jornada, distintas miradas sobre las ciudades históricas, a la cual les invitamos a que sigan, sigan viéndola y disfrútenla. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a todos, Ana María, Vladimir, Pablo, y efectivamente vamos a continuar con el último bloque de nuestra jornada, y también les invitamos a que sigan otros foros en esta treinta y dos emisión de la Feria Internacional del Libro de Antropología de Historia. Gracias por seguirnos acompañando. Buenas tardes. Estamos ya, pues, en la segunda sección de este tercer segmento de La Ciudad Habló, de nuestra jornada, la séptima emisión de distintas miradas sobre las ciudades históricas. Y hoy, pues, en esta ocasión tenemos el gusto, de verdad, de que nos acompañe la maestra y soldados amantes en este conversatorio que vamos a tener con ella sobre las ciudades históricas tlaxcaltecas desde la mirada de sus artistas. Esta es otra visión que también nos interesa tener presente. La maestra Isolda actualmente es directora de la galería Casa de la Nube, que también en unos momentos nos va a platicar, y podemos decir de ella muchas cosas, entre otras que es una poeta, pero también tiene una vida académica muy intensa, que tiene publicados varios libros, por ejemplo, uno de los más recientes, Revelaciones, y Después del Hambre, que son libros de hace un año o dos, cuando mucho. Apuntes de viajes, por allá del 2012, que ya nos suena un poco lejos, y Paisajes sobre la Seda, que es su primera obra hasta el 2008. Actualmente ella se encuentra haciendo el doctorado en Ciencias Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario en la Universidad Autónoma de Coahuila. Es maestra en Apreciación y Creación Literaria por Casa Lam, y especialista en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana. También cuenta con un diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores de la SOFEM. Y pues, digamos, esta es su hoja académica, pero sobre todo, Isolda, de nuevo te doy la bienvenida. Y nos gustaría que nos platicaras un poco de tu formación. Esos años anteriores a que tú decidieras tener todas estas creaciones literarias y esta poesía, ¿cómo era tu desarrollo en Trascala? Cuéntanos un poco, llévanos a tu ciudad nopal. Claro, con mucho gusto. Mira, yo crecí entre los quiotes, los nopales, de Zupango, Atlangatepec, escuchando historias de Nahuales, Casitas Blancas, la imagen que tengo ahí todavía de Netsahualpoyot escribiendo frente a las montañas, al Popocatépetl, al Istacíhuatl, a la Malincha, al Citaltepec. Crecí en medio de estas historias, ¿no? Que nos contaba la gente del lugar. No sé si realmente sucedió, pero en el imaginario cotidiano está ahí. Crecí también en una casa en el centro de Tlaxcala, que estaba junto al cerro. Tuve dos parvularios. El primero era una subida al pocito de Ocotlán. Cuando mi abuelita, Angelita, iba por mí, íbamos al pocito a beber agua y nos sentábamos a descansar mientras pasaban vendiendo huesitos, pepitas, moras. ¿Cómo recuerdo el sabor de las moras y los patitos de barro que se vendían ahí? Con la idea de que el agua bendita curaba y que si se tomaba de ella un foráneo, se quedaba en Tlaxcala para siempre. Entonces, está común que pues lleves a tus invitados al santuario de Ocotlán, ¿no? Para que vean estas maravillosas, maravillosa construcción, ¿no? Y barroca, y vean a la virgen, presumir su, ¿cómo se le llama? Su recámara, ¿no? De la virgen, su, y este, una mesa de madera tallada, ¿no? Donde se coloca para cambiarla, que está tallada por manos indígenas, ¿no? Tiene una serie de animales, ¿no? Alrededor en cada una de sus patas, está construida de una manera excepcional. Entonces, es muy, muy normal que esta parte de la infancia llegue hacia la adultez y siga recorriendo los mismos lugares, ahora también con otros, con otros ojos. Por ejemplo, entre canciones de ping pong que cantábamos en mi segundo preescolar, junto a las enormes paredes del siglo dieciséis, que fueron el primer hospital de América. Nos platicamos. Después pasábamos, ¿no? Después del, del, de la escuela y eso, por ejemplo, pasábamos por pollos o por tortillas al mercado con nebulita. Pero era un mercado hacia abajo. Ya no existe. Pero era un mercado hacia abajo que tenía escaleritas y ahí se ponían, pues, la gente de los tamales, las señoras de las tortillas hechas a mano, blancas, azules, rojas, los tamales de ayocotes, el tripián rojo, el mole, el atole, el atole agrio de Tlaxcala. Muchas aún llegaban con sus hermosos pepenados, que son estas blusas blancas bordadas, se les llama pepenados, sus faldas negras, con sus trenzas enormes, sus delantales de cuadritos. Era un mercado alegre, al menos así me acuerdo, lleno de voces, pero había voces en agua, en otomí, también en español. Mi abuelo, que era hijo de unos señores que alguna vez trabajaron en una tienda de raya en Calpulalpan, pues era devoto de San Antonio, y cada año tenía la costumbre de llevarnos a Calpulalpan a ver al Santito, y también cada año tenía la costumbre de llevarnos a ver a la Guadalupana. Él me platicaba que en el centro de Tlaxcala había un tranvía, que las calles eran de tierra, y que siempre era un gran intercambio de voces en diferentes lenguas. De mercancías, de saludos. Me decía que los tlaxcaltecas éramos buenos para hablar lenguas, para aprender, pues además se hablaba, además del náhuatl y del otomí y del español, en este centro que nos platicaba se hablaba también francés, inglés y maya. Entonces él siempre, no sé si para hacernos, para motivarnos, para estudiar diferentes lenguas, pero él lo decía con tal convicción, así como las historias de Nahuales, de que había mucha facilidad para aprender lenguas, porque había un intercambio de estas en el centro de Tlaxcala. No sé hasta dónde sea cierto eso, pero en imaginario lo tengo grabado, el tranvía, la gente con sus atuendos y las voces que parecen cantar. Crecí yendo a una primaria, también en el centro que se llama Luis G. Salamanca. Estaba en la calle Independencia. Sus aulas correspondían a las elaboradas en la época del funcionalismo. No dudo que fueran parte del proyecto diseñado por Juan O'Gorman. Mi escuela tenía gradas que daban hacia el patio, escaleras de pirámide, como las del mercado. Después de las clases, los niños íbamos a jugar enfrente. Ahora es la plaza Chicotencan. Ahí jugábamos canicas, nos aventurábamos más y comenzábamos pequeñas expediciones hacia el convento de San Francisco. Ahora, tan famoso. Pero tenía que ser rápido, pues en cualquier momento llegaban los adultos por nosotros. Era costumbre de la escuela llevarnos al cine. Estaba enfrente. Me quedaba atorada en las bancas, en las butacas más de una vez. Era curioso. Ahora recuerdo esos cines enormes donde cabíamos todos los niños de la escuela. Esto era en lo que hoy es la plaza Chicotencan. Chicotencan, en favor, en honor al joven Chicotencan que tenía, es un gran guerrero tlaxcalteca. Ahora es el centro histórico precisamente por la construcción de sus casas con un estilo colonial con arcadas de punto. En estas casas siempre corrieron varios rumores entre los niños que espantaban, que había oro escondido, que había túneles. Nunca he sabido que espanten o nunca me han espantado. Lo del oro, pues, se dice que en una entrada de construcciones antes de la escuela, con su enorme portón de madera y cosas viejas alumbadas como restos de una cama de latón, unas maderas, unos pedazos de prensa. Una señora vendía tamales. Ahí me tocó comerlos. Huevos cocidos, lacoyos. Ahí pasaban nuestros padres cuando nos hacen desayunar a comprar algo rápido. Mientras nosotros jugábamos entre esos trevejos y nos decían que no nos ensuciáramos el uniforme, que en esa época eran almidonados. ¿Te imaginas? ¿Te imaginan? ¿No? Los los plancharon con almidón para la para llevarnos a a la escuela. Se dice que ahí un buen día dejaron de vender tamales. Una tarde después de vender los desayunos, decidieron limpiar la entrada. Y entre escobazo y escobazo, intentando de rinconar la vieja cama de latón, no la podían mover, pesaba mucho. Así que la jalaron, la jalaron, hasta que se movió un poco y se cayó al suelo, rompiéndose una entrada tubular, donde se asomaron muchos, muchos centenarios. Se dice que la familia se volvió millonaria. Lo cierto es que no hubo más tamales. Y como esas, muchas, muchas historias. Muchas historias de oro entre las casonas levantadas en la colonia y abandonadas o vendidas en la época revolucionaria. alguna vez cambiaron el mercado. Ese mercado que les platicaba del lugar. Y a mi madre le gustaba el tianguis los sábados. Así que la acompañaba a los puestos de fruta. A los puestos de verduras. Entre el agua fresca, un taco de cecina, barbacoa, una quesadilla. Descubrí el mercado del trueque que había explicado a alguien ante los maravillosos murales de Desiderio Hernández Xochitianzi en el palacio de gobierno. Y esto es increíble. Hasta la fecha hay una parte en el tianguis abatino de Tlaxcala donde existe el trueque. Entonces podemos ahí encontrar pues gente que lleva sus animales, ¿no? Y te verduras, ¿no? Este, hechas en la casa, ropa, utensilios, este, diferentes cosas que puede uno, que se hace el trueque, ¿no? Es interesante que que continúe así. Perdón que te interrumpa. Sí, porque justo todas estas descripciones tan ricas que nos estás haciendo. Yo supongo que a la gente que no conozca Tlaxcala, que se me veía muy raro porque es un lugar encantador, pues se le están abriendo así la la inquietud y las ganas de de ir. Y a los que por fortuna conocemos la ciudad nos estás llevando literalmente de la mano por lugares que que yo también recuerdo, pero en otros momentos, ¿no? O sea, ya, 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 por ejemplo, esa plaza Chicotenca, que como tú la describes, pues yo ya la conozco como tal, como la plaza, y no sabía que ahí había pues otros edificios, ¿no? Esta transformación de las ciudades, o por ejemplo esto que nos estás diciendo, ¿no? De del pocito también, por supuesto, tengo el patito y todo el ritual de de traerme el agua, no sé si bendita o no, pero traerla. Y finalmente, bueno, participar de estas cuestiones, ¿no? Es una parte riquísima, pero sobre todo, por ejemplo, este este mercado del trueque que que a lo mejor solamente lo habíamos leído en los libros, ¿no? Que existió hace miles de años o cientos de años y que pues no hace tantos, ¿no? Y que todavía es vigente, pues guau, nos nos das una posibilidad ahí maravillosa de de eso insisto, de de querer ir, pero además de considerar que hay muchas permanencias, ¿no? Que se tienen costumbres muy muy arraigadas en en zonas importantes de nuestro país y que a veces solo las pensamos en ciertas ciudades y que a lo mejor no se nos ocurre en una ciudad como Tlaxcala, que tienen estos ámbitos tan hermosos de una modernidad, pero que sigue conservando también estas tradiciones. Entonces, bueno, era realmente hacer este apunte, ¿no? Para tratar de seguir contigo en este en este paseo por ese mercado tan hermoso. Sí, así es, fíjate que este, que pues como tú, tú recuerdas, como ustedes saben, o invitándolos también, ¿no? Los palacios de Tlaxcala son imponentes, el palacio de gobierno, el de justicia, y bueno, decían alguna vez algunos, este, bueno, dicen algunos historiadores de la arquitectura, ¿no? Que precisamente los palacios o las iglesias se hacen de manera impotente, de manera enorme, ¿no? Para que el que entra ahí, desde que entra sienta el poder sobre él, ¿no? O sea, que hay un poder ahí real dentro de la arquitectura. Entonces, algo muy interesante porque pues efectivamente el palacio de gobierno de Tlaxcala es hermoso y e imponente. Y era común ver en el palacio de gobierno a donde Ciderio, ¿no? Con su, pintando con sus compañeros, ¿no? Y entonces en en infancia era muy muy común este verlos siempre trabajando en estos murales este hermosos que fueron pintados en varias etapas, entonces a mí seguramente me tocó primero disfrutar unos y ver cómo estaba trabajando en las otras etapas. También era común verlo caminando con soberol entre la plaza Chicotencal, acompañé a mi padre como dos veces a su casa, fíjense. Estaba junto, justo debajo de la capilla abierta del convento de San Francisco, hoy patrimonio de la humanidad, ¿no? Este maravilloso convento. De Ciderio era además de pintor, el gran muralista de Tlaxcala y un apasionado de la historia, un apasionado de la historia de Tlaxcala. Fue precisamente con él que en una mañana recorrí Cacazla. Recuerdo bien cómo nos iba explicando cada cosa. Yo trataba poner la misma atención que los mayores. Habíamos cruzado las barrancas en burro. No es en Tlaxcala actual, sino fue en burro y eran unas barrancas. Y estábamos ante la maravilla de los murales apenas despegados de la tierra. Estaban todavía enterrados, estaban ya ahí, se veían. Entonces fue algo realmente hermoso y sobre todo yo recuerdo esos azules intensos, esos rojos, ¿no? Que eran muy, muy intensos. Y pues era emocionante porque era como ir a descubrir algo. Estaba, yo estaba acompañando a los mayores realmente en un descubrimiento, ¿no? En ese momento no lo, no lo podía imaginar como ahora lo imagino. En ese momento lo descubría como un niño explorador, ¿no? Tratando de, este, pues de encontrar cosas, algo, algo mágico, ¿no? Fue muy interesante. Después de la secundaria, ¿no? Les hablaba de las, de estos mitos en en Tlaxcala. Descubrí que sí había cuevas, ¿no? Descubrí las cuevas con mis amiguitos. Los túneles que comunican a toda la ciudad del convento de San Francisco al palacio de gobierno. Unas cuevas que nos llevaban a veces a ojos de agua, ¿no? De casas y de mansiones en pleno centro de Tlaxcala. No creo que está, es pleno centro de Tlaxcala. Pues ahí era nuestro lugar preferido, sobre todo de mi amiga y me, mi niño y a todos los que invitábamos, ¿no? Porque pues nos poníamos a contar historias de terror, ¿no? Éramos adolescentes, entonces nos poníamos a platicar, aparte, pues historias de amor, ¿no? Y nuestros problemas de casa, porque no nos entendían mucho en esa época. Sí, claro. Pero es increíble, porque efectivamente había estos, estos túneles, ¿no? Y los vivíamos. Un día amanecieron con barrotes, ¿no? Y poco a poco fuimos cambiando la costumbre, pero pues existen, ¿no? Sí existen. Eso, perdón que te vuelva a interrumpir, porque esto que nos dices es maravilloso, porque si tú te das cuenta, nos estás dando la primicia, pero además a mucha gente siempre, o en muchas ciudades más bien, siempre se habla de estos lugares escondidos y que crean un misterio maravilloso. Y saber que sí existen, que sí con, que sí cuenta Tlaxcala con ellos, pues realmente es todo un descubrimiento, ¿no? Y para mucha gente será algo cotidiano y para otras es, es una novedad maravillosa. Sí, sí, este, sí quise un poco esta, esta plática, esta charla, hacerla desde un punto de vista, este, pues de alguien que que ha vivido, ¿no? En este, en este lugar, ¿no? Este, desde ese punto de vista pues más este, como de recordar, como de la crónica. Además, en San Francisco descubrimos una estrella de la vida. Estaba en el centro de la iglesia, estaba cubierta con una alfombra roja y también desapareció en una de las reparaciones del piso, ¿no? Porque además nosotros, este, como éramos adolescentes, pues decíamos que eran cosas de brujería, ¿no? Entonces siempre nuestro, nuestro imaginario iba más allá de, del mundo, ¿no? Entonces estábamos ahí, este, pero era muy emocionante. Después desapareció, ¿no? Yo me imagino que era como una tumba o algo, ¿no? Que cuando cambian los pisos van cambiando las, las formas. Pero sí se nos hacía curioso porque, este, tenía la alfombra roja, ¿no? Encima, o sea, no, no, y no sé por qué la descubrimos. La curiosidad de esos años. La curiosidad de esos años, ¿no? Eh, sin embargo, la magia siguió. Es un momento en que Tlaxcala me sigue asombrando y cuando me llegan visitantes no puedo evitar llevarlos a ver el Santuario de Jotlán, al Pocito, al Palacio de Gobierno, a ver los murales de Desiderio, ¿no? A explicarles el mercado donde pueden encontrar, ese mercado de Desiderio, donde pueden encontrar dentistas, este, el trueque, pescado, etcétera, ¿no? Estos grandes tianguis, ¿no? De, de, de nuestra antigüedad que siguen vigentes, ¿no? Porque pues en la actualidad en los tianguis, como, como comentaba, aparte del trueque, pues encontramos todo, ¿no? Encontramos a la señora de la herbolaria, ¿no? Que finalmente es un médico, ¿no? Entonces, bueno, vamos encontrando una serie de, de cosas que logró plasmar en su, en uno de sus murales. Sí. Y también el teatro Chico Tencal. En ese teatro Chico Tencal, que para todos los artistas o para muchos artistas en Tlaxcala, es emblemático, porque ahí hemos bailado, ¿no? Por ejemplo, cuando eras niña, cuando eras joven, ¿no? Y a mí que me gustaba la danza contemporánea, pues ahí, este, me fui a bailar. Ahí hemos leído poemas, ahí, eh, hemos hecho espectáculos, por ejemplo, con una revista que se llamaba El Cuchitril, nos atrevimos a ir al teatro, a poner, a leer, toda nuestra revista que estaba compuesta por músicos, eh, eh, actores, entonces, pues pudimos armar, pues, como una revista real, ¿no? Este musical, poniendo ahí a los actores en escena, no solo los textos, pero también hemos disfrutado ese lugar como un espacio arquitectónico, hemos visto obras de teatro, ¿no? Eh, importantes, escuchado conciertos, y muy importante para Tlaxcala, los títeres, ¿no? Eh, visto títeres, ¿no? Obras de títeres. Y esto es algo interesante, porque precisamente en Tlaxcala, eh, pues hay, eh, hay gente con la que te cruzabas de niña, que ahora son tus amigos, ¿no? Pero que veías con gran admiración, como, no sé, se me ocurre ahorita a esa Guadalán, que rescató, por ejemplo, hace, en el dos mil dieciséis, publicó nuevamente el lienzo de Tlaxcala, pero que además fue la iniciadora del Festival Internacional de Títeres, yendo a las comunidades y platicando, ¿no? Con, eh, la última descendencia de Rosete Arández, entonces eso ocurre hace treinta y tantos años, hacer un primer festival de títeres, pero fue independiente, fue, nació de la comunidad, ¿no? Nació de la la procura de una hija, ¿no? Eh, eh, ella es esta actriz, eh, y, y de un titiritero, ¿no? De, de ellos que, que nace así, pero así nacen, este, en Tlaxcala, muchos de las cosas importantes, ¿no? Eh, te cruzabas, por ejemplo, de niña, y los veías con gran admiración, a Citlali, eh, Citlali es una poeta que estaba en la biblioteca pública, por ejemplo, ¿no? En la área de niños, entonces, tú pasabas, o yo pasaba, y ella me regaló, me, no me regaló, me prestaba libros, a los que yo iba cada semana a cambiarlos, pero de alguna manera, fui a poner esa primera infancia, con esas primeras lecturas que, este, que ella, pues, eh, pues, otorgaba como parte de su trabajo, pero realmente con un amor a la literatura. Aquí también, ¿no? Pues tuve la oportunidad de, de Juan Bañuelos, que era parte de esa comunidad, este, artística, ¿no? Que sigue vigente, que ha ido cambiando, ahorita Juan ya no está, pero están sus, sus alumnos, ¿no? O está su imagen todavía en el colectivo, ¿no? Entonces, esta, esta es la ciudad en la que yo he crecido, en las calles que he caminado, y por ejemplo, también cuando era joven, bueno, no, no es que se me muy grande, pero cuando era más joven, no sé, como a los veintitantos años, nos reuníamos y caminábamos las calles. Esto quizá ahora es mucho más difícil por la inseguridad de nuestro país, por, pues, ahorita por el COVID, ¿no? Pero nos reuníamos y caminábamos en la madrugada. Entonces, este convento era habitado por nosotros en la madrugada, de jóvenes para platicarnos, sentados por ahí, ¿no? O luego seguíamos caminando todas las calles. No, no teníamos miedo, ¿no? Yo soy mujer, tenía veintitantos años, y bueno, pues no tenía miedo, nunca, incluso por aquí el miedo. Incluso alguna vez ya, este, regresando de uno de estos estudios que decías, este, ¿no? Que cuando yo iba a la metropolitana, estudiar y regresaba en la noche, salía a las nueve de la noche de allá, tomaba el camión de las diez de la noche a Tlaxcala, llegaba como a las doce, ¿no? Este, los camiones, este, pues a veces tomaba, iba por mi, este, mi familia, pero a veces tomaba taxi, pero un día me se hizo calísimo. Y entonces dije, no, yo voy caminando, ¿no? O sea, crean que será media hora, quizás, a mi casa, ¿no? Y me fui caminando. Pero no nos daba miedo. No, no nos daba miedo. Bueno, ahí sí, este, tú y quizás, de por si, tenían amigos, pues los borrachitos eran mis amigos. Sin querer, ¿no? Pero este, probablemente era una ciudad muy segura. Yo sí, no es una ciudad muy caminable. Claro. Y todo esto con los, con las, con la actitud caminando, sin, a veces sola, fue este, o ha sido como muy importante, pero... Parece que se salió, verdad? Sí, se le fue el internet. Ah, ya, ya, creo que ya la había, ya estoy. Sí, ya. Se cortó, pero bueno, este... Si, no, retomando, digamos... Pues sí, comentaba. Me gustaría retomar, porque tú tocas precisamente lo que una ciudad te da, es decir, la ciudad es más allá de un espacio solamente, ¿no? Llamado de esta manera. Tú nos haces referencia precisamente a todos estos sitios, todos estos edificios, que de alguna y de muchas formas te van moldeando, digamos, ¿no? Personalidad, carácter y demás, que obviamente es otra cuestión de genética, pero que también te hacen ser ciudadano, ¿no? Este, finalmente. Y esta cuestión de la, de la seguridad y de poder transitar y de poder caminar libremente, también es un gozo que, que, pues, lamentablemente ahora a muchas generaciones no les toca y que a quienes las vivimos, pues sí nos, nos llama mucho la atención. Dime, Isolda, cuéntanos, porque también sabemos que has recibido, pues, premios, estímulos a tu, a tu formación profesional, ¿no? A, 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 digamos, ha sido becaria de algunas fundaciones como la Rafael Alberti o, eh, de, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. También has recibido un premio importantísimo de esta poeta mexicana fabulosa que es Dolores Castro y, eh, que tú recibiste el premio de tu espía Dolores Castro y que has estado en otros países, pero países que a nosotros nos suenan tan lejanos por la, la distancia física, como a veces también por las costumbres, pero ¿cómo, por ejemplo, has, has, has estado en Beijing? Yo sé, ¿qué de Isolda, de Tlaxcala y de esta formación se lleva a, 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 a Beijing? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué se queda allá? ¿Y qué te traes también de regreso para, para estar en esta, en esta ciudad de Tlaxcala tan maravillosa y de regreso? Sí, mira, este, pues, yo creo que alguna de las características, este, personales, ¿no? Es la, es ser muy participativa, ¿no? Este, entonces, y, decía mi mamá que ya, de las que, la maestra decía, oigan, ¿quién quiere? Y yo ya estaba levantando la mano y a veces tocaba, iba a elevar el baño, ¿no? Entonces, este, eso, yo creo que es lo que, que, este, una de las cosas que me ha llevado por diversos caminos, ¿no? Entonces, estudié ciencias políticas, la licenciatura y luego me decidí a la, no sin antes haber trabajado en política y luego en administración pública, ¿no? Este, me decidí por la, la literatura, más hacia la cuestión académica, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que una de las cosas que he marcado es esa cuestión de, de ser participativa, ¿no? Eh, entonces, este, eh, cuando decido estudiar, por ejemplo, en la Escuela de 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 Esc Súbete por aquí, súbete adelante Camina Entonces también es Puedes recorrer En México fue el cine El cine época Luego le encantaba Llevarnos a Tomar Un helado A su lejos El sabor a su lejos Es que todavía se la toje Y pues fue así No decir, ah bueno pues es Esa cuestión de No, ahí renuncio a un primer trabajo Que era muy bueno Para una jovencita de veintitantos años Pero pues con esa seguridad Que te da la juventud De decir, bueno pues lo mío Es escribirlo Entonces me voy a la escuela de escritores Y con lo que tengo Pago mi 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 Sí, aquí estás de nuevo, Isolda. ¿Se cortó un poquito? Sí, este. Parece que ya me va. Sí, ahí ya te escuchamos bien. Pero no sé si puedas retomar desde que estás aquí en el Cine Bella Época, porque ahí sí ya se perdió un poco. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues decía, una de las cosas ha sido muy participativa. Entonces, por ejemplo, con mi abuelo, pues les comentaba que iba al cine, después al Zambor, se tomaron heladito, y luego a Bellas Artes. Y lo interesante es que andábamos la ciudad, la caminábamos, y me enseñaba a andar en metro, me enseñaba, este, y entonces nunca le tuve, este, más bien, nunca le tuve temor a la ciudad, cosa que sí pasaba a veces con algunos amigos, ¿no? Que pensaba mucho para hacer, pero así como eso, todo, ¿no? Cuando, este, tuve la oportunidad, como tú comentabas, ¿no? De estudiar después también, pues siempre fui a formarme solita, que a la metropolitana, ¿no? Este, cosas así, este, bueno, pues ya, pero ahí ya estaba más grande. Pero también cuando de repente veo una convocatoria hacia China, ¿no? Pues también, este, pues me aplico, ¿no? Me aplico, no se dice, ¿no? Solicito entrar a dar clases en China, ¿no? Entonces me fui, sucede la, la, eh, relaciones exteriores de México. Convocan a artistas mexicanos, escritores mexicanos, vamos para ir a dar clases de cultura mexicana. Y entonces, pues yo dije, esta es para mí, yo creo que sí. Y realmente, este, pues sentí que me la iban a dar. O sea, de risa, porque no conocía a nadie ni nada. Pero, tuve un presentimiento en el estómago, ¿no? De que dije, si yo pido, siempre fui muy unida, o soy muy unida de mis padres, este, para pedirles permiso. Yo ya tenía 30 años, pero ya pidiendo permiso. Eso es lo que se debe hacer. No, para pedirles permiso. Oigan, no, me voy a pedir para irme a China. Si me dan permiso de ir, ¿no? O sea, están de acuerdo, ¿no? Quizás no, más que pedir permiso, o sea, están de acuerdo, ¿no? Y pues solicité, pero ni siquiera había solicitado de estar pidiendo permiso. Efectivamente, llegué a China. Este, Y bueno, ¿qué me llevé de aquí para allá? Todo, ¿no? Este, finalmente te llevas todo. Desde las posadas. Y una de mis clases más exitosas fue, por ejemplo, cuando hablé sobre las bodas de Contla, ¿no? Que también, así sí, desde muy pequeña, donde es una visión hermosa. Las bodas de Contla, pues te piden un año antes, ¿no? Piden a la mujer un año antes, con música, con, llevan regalos, ¿no? Y llevan canastos llenos de tortillas, de tamales, de frutas. Entonces, cuando yo les platiqué esto a los alumnos chinos, desde que estudiaban español y cultura mexicana, pues estaban maravillados, ¿no? Cuando les platiqué que la fiesta comienza desde la mañana y un día es en la casa del novio, de la novia, ¿no? Que se cierran calles, que hay grupos musicales y los atuendos, que los novios los encierran con los padrinos para que los regañen, ¿no? Para que les den consejos, ¿no? Pero dicen, regáñenlos, regáñenlos, ¿no? Este, que se baile con el guajolote, ¿no? Este, una canción especial, tocada, este, ¿no? La danza del guajolote, que se baila con el guajolote vivo, ¿no? Los padrinos, los abuelos, los papás. Cuando les platiqué todo esto, este, que es parte de lo que tú te llevas, ¿no? Y que compartes con ellos, pues fue muy interesante. Y así como eso, pues te vas llevando cada una de las cosas. Por supuesto que de, este, no solo me lleves, pues te llevas la cultura cargante, finalmente. Y adquieres cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de las bodas, yo les platicaba esta como un pretexto para hablar también, ¿no? Y ellos me contaban sus bodas, ¿no? Sus bodas tradicionales, ¿no? Entonces este intercambio siempre es, este, muy interesante. O, por ejemplo, cuando me llevé, me llevé también, este, más bien pedí que me lo mandaran, porque no se me ocurrió el nacimiento, ¿no? El nacimiento, este, porque es muy común en México, pues la mayoría son católicos. Entonces, bueno, pues no estás enseñando religión, pero es parte de los festejos navideños para hacer una posada. La cultura, pues, les enseñas cómo es, ¿no? La posada, ¿no? Tratas de enseñarles toda la, la parte cultural, ¿no? Que, que tiene. Y pues sí aprendes mucho, o sea, te llevas eso. Y cuando yo me fui, por ejemplo, yo decía que era, pues totalmente ater, ¿no? Que, que, sin embargo, al estar en China, ¿no? Y al darme cuenta que yo rezaba, hasta en los templos budistas, me di cuenta que, que, que más que estar en una religión, yo era una persona, más que estar en una religión específica, pues era una persona que, que, que era religiosa, ¿no? Entonces, bueno, así como eso, descubres muchas cosas de ti, ¿no? Este, también, ¿no? Pues, no sé, en las cadenas comerciales, por ejemplo, de comida rápida, ¿no? Yo decía, jamás, ¿no? Entraría a una, a una comunidad. Sin embargo, allá en estas cadenas regalaban el agua. Entonces, sí, te, o sea, te quitan muchos complejos, este, o, ¿cómo te debemos decir, complejos, o prejuicios, ¿no? Que, que tienes, este, con los que has crecido. Y sí, bueno, pues sí, este, yo creo que sí, uno es, este, la ciudad que habita, en el momento en que la habita, ¿no? Y te platicaba mucho, por ejemplo, de, de esta parte de la infancia, de Tlaxcala, ¿no? De, de sus calles, porque fue la ciudad que viví en ese momento y que, que todavía estoy muy orgullosa y que me encanta de noche, ¿no? Pero es otra también, ¿no? Ha ido cambiando, ¿no? Sigue teniendo esas, esas partes mágicas, pero también, este, pues ahora es otra. Es una ciudad, este, diferente, que ha cambiado su paisaje, ¿no? En la que encuentras ya, este, pues, centros comerciales, ¿no? Cosas, así, pero también, eh, quienes la habitan, ¿no? Yo recuerdo que, pues no podías cambiar mucho porque te encontraras a todo el mundo, ¿no? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Sigue siendo un poco así. Pero ya, ¿no? Gente que nunca has visto, ¿no? Pero cuando era, cuando era adolescente o joven, éramos, eh, de alguna manera, un lugar más pequeño, ¿no? Que creció en población después de, de los, de los templos, el temblor, por ejemplo, ¿no? Este, en el ochenta y cinco, ¿no? Se hubo más unidades habitacionales y también la demografía y, pues, se ha ido cambiando. Cuando habité la Ciudad de México, por supuesto, que fui un habitante de la Ciudad de México y que se nutrió de todos los edificios o cuando estuve en Beijing, ¿no? También, ¿no? Este, el metro y su cotidianidad y, y la gente que, que te quiere vender cosas y la gente que te quiere enseñar cosas, ¿no? Y la gente que quiere aprender tu español, por ejemplo, ¿no? Todo eso es, este, pues, bien diferente y, este, y bien cultural. El otro día estaba leyendo, este, poesía en la Aguatla, hace mucho que no la vi. Este, y fue interesantísimo, ¿no? Leer, eh, la importancia de la amistad en, en el Zahualcóñaco, ¿no? Eh, fue realmente, este, un lujo, ¿no? Eh, recordar que para, pues, nuestros ancestros era muy importante la, la amistad. Y yo creo que sigue siendo muy, muy importante la, la amistad, este. También en China es uno de los, de los valores más importantes, ¿no? Se tarda mucho en hacer amigos, pero finalmente, este, pues, eh, se, se logran hacer amigos. Y bueno, quiero terminar, decirte que sí, que en las calles de Tlaxcala se disfrutan los artistas, que hay gente de arte, que hay transeuntes, que disfrutan estas calles coloniales. Y sí, he crecido, pues, rodeada de zapotes, de abedules, de jacarandas, y entre, y entre estos, eh, maravillosos edificios y convences. Pues, pues, muchas gracias. Y realmente ha sido un gusto estar con ustedes. No, al contrario, ha sido para nosotros un deleite. Y, eh, sí, eh, en los últimos dos minutitos que tenemos, me gustaría que nos contaras un poco así, yo sé que es, eh, muy rápido para que nos, nos describas todo lo que hacen en la galería Casa de la Nube. ¿Y por qué Casa de la Nube? ¿Qué es tan bonito? A mí me encantó ese nombre. Bueno, cuéntanos, sí, para que cerremos con, con ese comentario, por favor. Gracias. Fíjate que cuando estuve precisamente en China, estuve en la fábrica 798, que era una gran galería, un gran espacio cultural lleno de galerías. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en la UNAM, en su sede de, de, de Canadá, eh, y precisamente. Pues, pues, ayuda en una galería que tiene la Nama ya. Cuando regresé a Tlaxcala, ¿no? De andar por ahí, ¿no? De, este, cuando me establezco en Tlaxcala, me hace falta ese espacio. Entonces, eh, decido, junto con mi pareja, un japonés, este, pues, hacer primero una venta de arte, ¿no? El es pintor. Bueno, ya tenemos una de sus, de sus obras. Sí, la hemos disfrutado. Y entonces decidimos, este, hacer como una, ¿no? Nosotros prestan un garage, ¿no? Nos prestan un garage y entonces ponemos ahí, este, sus obras. Y le pusimos Casa de la Nube porque la nube se mueve del lugar, ¿no? Hacia cualquier nada. Entonces, como soy un poco viajera, dije Casa de la Nube. Entonces, dijimos Casa de la Nube. Sin embargo, pues, este lugar se convirtió en un, no solo de exposiciones de arte, sino que decidimos abrirlo, ¿no? Con exposiciones de arte. Primero con, el que inauguró fue el maestro Jorge Barrios, un oaxaqueño, pintor maravilloso también. Y empezamos a hacer una serie de, este, de exposiciones. Normalmente hacemos diez exposiciones al año, ¿no? Son dos, este, dos itineras, dos colectivas y las demás personales. Y, este, llevamos ocho años de, de trabajo en la galería, ¿no? Este, y por supuesto, como yo soy escritora, ¿no? Me soy poeta, este, pues, y me encantan los escritores. Entonces, pues, hicimos el encuentro de poetas, hicimos lecturas, presentaciones de libros, y fue creciendo el espacio, ¿no? Fue creciendo, este, pues, ahora es, este, pues, la galería, hemos tenido, como tú dices, este, pues, el apoyo del, del FONCA, este, en, hace dos años, ¿no? Antes de la pandemia, este, y bueno, eso nos permitió también tener, seguir continuando con esta, con esta movilidad. Están todos invitados a, a la galería cuando vengan a Tlaxcala, cuando vengan a Tlaxcala, y, este, y bueno, pues, ahorita ya saben que estamos con, este, entre cerrados y abiertos, ¿no? Este, pero, eh, para visitas particulares, claro que las, claro que las, las abrimos. Muchas gracias. Y si, más vamos a decir. Isolda, Isolda, dos amantes, qué gusto, qué disfrutable charla. La verdad es que, no sé ustedes, pero a mí el tiempo realmente transcurrió muy rápido en, en escucharte y en darnos esta probadita y este recuerdo tan hermoso de Tlaxcala y además de compartirnos todo lo que has hecho, eh, de decirnos, ¿no? Dónde, dónde, dónde has estado y qué has, eh, podido vincular a tu ciudad, aquella ciudad, que además me quedo mucho con esto que tú dices, uno, es la ciudad que habita, y sí es cierto. Y, y qué bueno que sigas habitando esta, esta ciudad y que ahora en esta, eh, galería Casa de la Nube, que ahora ya sabemos por qué, eh, pues, sigas, eh, transmitiendo todo lo que eres, lo que fuiste, lo que ha sumado en ti y lo que eres ahora. Muchísimas gracias por estar en esta jornada, que es la séptima para nosotros, eh, distintas miradas sobre las ciudades históricas, ah, con esto cerramos ya. Muchas gracias, Isolda, gracias de verdad a ti. Con esto cerramos ya nuestra, nuestra jornada, eh, nuestra tercera sesión, y la ciudad habló, y qué mejor que aquí realmente, y la ciudad, Isolda habló. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, y sí, claro que sí, este, cuando visitemos, que ya podamos estar de manera presidencial, vamos a, a visitarte y a que nos redescubras esta ciudad. Y felicidades a todas. Muchas gracias, Isolda. Felicidades a todas. Gracias. Por, por San Francisco, Patrimonio de la Humanidad. Claro. Claro, muchas gracias, gracias, hasta luego. Hasta luego, abrazos. Un saludo para todos. Igualmente, sí. Buenas tardes, pues, les agradecemos a todos su atención en esta séptima jornada sobre las distintas miradas sobre las ciudades históricas que ha llegado a su, conclusión en esta edición, de la treinta y dos Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Y con nosotros están la maestra Julieta García, García, subdirectora de investigación de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, y el maestro Antonio Mondragón Lugo, director de apoyo técnico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, quienes nos harán una breve reflexión y una despedida de lo que ha sido esta séptima jornada sobre las distintas miradas sobre las ciudades históricas. Muchas gracias. Quedan con ustedes. Pues sí, gracias, Pablo. Efectivamente, concluimos ya nuestra séptima jornada. Esto, pues, aunque parezca obvio, quiere decir que hemos estado en esta feria ya durante siete años. Esto nos llena de mucho gusto. Y sobre todo de las reflexiones y de tratar de darle este giro a los estudios y a las investigaciones sobre las zonas de monumentos históricos. Y por eso la hemos denominado distintas miradas sobre las ciudades históricas para tratar de ver efectivamente al especialista, al estudioso, al interesado. Pero como vimos durante esta sesión, sobre todo esta última, también a aquellos a los que ha transformado la vida en la propia ciudad, ¿no? Aunque su quehacer sea, por ejemplo, el de la literatura, la poesía, pues finalmente la ciudad moldea a estas personas o, por ejemplo, saber y disfrutar el alfombrismo, que es una tradición cultural que además pasa de una persona a una familia a otra y que además también efectivamente tienen distintas profesiones, distintas disciplinas, pero no se deja de lado lo que es la tradición, ¿no? Entonces creo que hemos estado muy atentos a lo que tanto el doctor Fernando Carrión como el doctor Navarrete nos han hecho reflexionar y mirar hacia otros rumbos sobre estos inicios de las ciudades en este continente y sobre qué hacemos con el espacio público actualmente. Entonces, bueno, la verdad es que creo que también nuestros amigos ecuatorianos nos hicieron reflexionar sobre qué viene después de esta pandemia, ¿no? Y entonces ver cómo estas ciudades también nos están transformando y las vamos a transformar en adelante. Entonces, bueno, a mí la verdad me deja muchas reflexiones yo espero que a nuestros amigos que nos están viendo en esta transmisión pues también les dejo muchas reflexiones y que podamos, pues el próximo año estar, los convocamos en una octava de reflexión, yo ya no estoy adelantando, pero ese es mi deseo y pues ya veremos si es en esta modalidad o si ya podemos estar un poquito más cercanos. Por ahora les agradecemos mucho la presencia. También los invitamos a que continúen viendo las distintas actividades de esta 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que otras áreas del Instituto Nacional de Antropología e Historia han preparado para ustedes y que, insisto, nos veamos aquí el próximo año. Muchas gracias a todos. Gracias Pablo, gracias Antonio, gracias a todos los que nos siguieron. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Pues, sí, no queda más que, bueno, uno celebrar el que se haya podido dar esta séptima jornada, por supuesto, en las circunstancias en las que nos encontramos, difíciles, por supuesto, pero que pues mantenemos esta actividad, este entusiasmo por abrir las reflexiones, las opiniones, la participación de distintas personas con diferentes enfoques también y diferentes vivencias en las ciudades históricas. Entonces, creo que hay que celebrarlo, ha sido muy estimulante también esta jornada muy enriquecedora y bueno, pues quedan ahí estas charlas, estas conferencias y pues no queda más que agradecer, por supuesto, a nombre de la Coordinación Nacional de Ambos Históricos, a nombre de la maestra Valeria Valero, titular y bueno, pues por supuesto a nuestros compañeros, a la maestra Julieta, a nuestro Pablo también, siempre este entusiasmo, esta colaboración, esta organización de la jornada y por supuesto también a la Coordinación Nacional de Educación de Ninos que hace lo posible este evento y su institución y su publicación, por supuesto. Entonces, pues les agradezco mucho y por supuesto también me asumo al deseo de que el próximo año nos lo vamos a encontrar y que sean unas circunstancias diferentes. Entonces, muchas gracias y buena tarde a todos y hasta pronto. Pues muchas gracias a la maestra Julieta, al maestro Antonio por sus palabras y agradecemos a todo el público que nos ha seguido, agradecemos a todos nuestros invitados tanto de México como de Tlaxcala y de Ecuador por habernos ilustrado con su sapiencia, compartido con nosotros su conocimiento y que esperamos que sea útil y fructífero para todos y esperamos vernos en una siguiente edición de esta jornada distintas miradas sobre las ciudades históricas en la próxima Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Muchas gracias a todos, buenas tardes, hasta luego. Gobierno de México